Te creíste demasiado y perdiste, la historia de los dos la escribiste, te quedaste como un libro que ya leí, pero no valió la pena porque nada aprendí, nada nuevo, nada distinto, y ahora es que te he dejado, me falló el instinto, y si haces lo que eres hasta que te descubres, ya quítate la máscara y déjame ser feliz, nada nuevo, nada distinto, y ahora es que te he dejado, me falló el instinto, y si haces lo que eres hasta que te descubres, ya quítate la máscara y déjame ser feliz. Todo ha terminado, todo se acabó, fallaron las máscaras, yo vi lo que tú eras, te metas cualquiera, la verdad nunca se entierra, al final todo se sabe, déjame ser feliz y no me aguantes más, ya quítate el disfraz y la máscara, sé que algún día me las pagarás, y yo como tonto complaciéndote, lo que tú me hiciste te lo harán también, yo le di todo de mí, y termino traicionándome, pero con el tiempo todo vuelve al no normal, nadie parte de este mundo sin su mal pagar, entonces créeme no te dejaré reír, por todo este daño que me hiciste a mí, cuando te toqué en la paga, nada nuevo, nada distinto, mejor es que tú he dejado, no me falló el instinto, pasaste lo que eres hasta que te descubres, ya quítate la máscara y déjame ser feliz, nada nuevo, nada distinto, mejor es que tú he dejado, no me falló el instinto, pasaste lo que eres hasta que te descubres, ya quítate la máscara y déjame ser feliz, la fecha ya se piró, el amor se terminó, la llama que veas de fuego ya se derritió, te crees distinta, te crees que eres mujer pero te falta, aléjate de mí, no quiero verte, conozco tu cuento de qué trata, y esa maldad que tienes por dentro, va matando todo lo que atrapa, ay, 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 me deciste sentimientos, no, ay, ya me di cuenta de que tú lo que eres, con el putero, tú no te quedas, tú no te quedas, lo que hay es mentira, no conoces la verdad, mujer, pero con el tiempo todo vuelve a lo normal, entonces créeme, no te dejé reír, por todo ese daño que me hiciste a mí, cuando te toqué la paga, te creíste demasiado y perdiste, la historia de los dos la escribiste, te quedaste como un libro que ya leí, Pero no valió la pena porque nada aprendí En serio Real G4Light, baby Alito Rossi Los G4 matando Matando, matando Matándote Sigo elevándome Real G4Light, baby De mí para ti, mami, 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 mami Mami, 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 m